Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbueno y aquí os traigo el tercer capítulo de Detroit Become Human para Playstation 4. Continuamos, como siempre, en el punto exacto, exactísimo, muy importante recalcarlo, donde lo dejamos en el anterior capítulo, no me he movido ni un solo centímetro. Y desde aquí vamos a continuar con este juego que tanto me está encantando y que espero que a vosotros también. Vale, se supone que tenemos que buscar algo que hacer. Vamos a ver qué hacemos. Podemos pintar, podemos tocar el piano, no sé lo que podemos hacer. ¿Leer un poco, quizás? Vale, parece que... ¡Ah, sí! ¡Leer, leer! ¡Uf! Platón. Platón era muy interesante. ¿Le hacen voz alta para que nos enteremos todos o no? ¿Qué estás leyendo? La República de Platón. También me lo recomendó. ¿Y qué te parece? La verdad es que me gusta la filosofía. Plantea preguntas que no puedo responder. Lo que está bien y lo que está mal, por ejemplo. Desde luego no es algo fácil de decidir. Plantear preguntas que no tienen respuesta es parte de lo que nos hace humanos, Marcus. Llegará un día en que no esté aquí para cuidar de ti. Tienes que protegerte. Tomar decisiones. Decidir quién eres. Y quién quieres llegar a ser. A este mundo no le gustan los que son diferentes, Marcus. No dejes que nadie te diga lo que deberías ser. Decide por ti mismo. Vale. Vamos al estudio, pues. El estudio está enfrente, supongo. Obviamente. ¡Oh! ¡Madre mía! Yo digo, ¿estamos en la calle o qué? ¡Qué cantidad de luz, ¿no? Ha sido a gusto trabajar, macho. A ver por dónde lo dejamos. Quita la sábana. Vale. Vamos allá. A ver, si te pones ahí... Ahí está. ¡Qué pasada, eh! Vale. ¡Limpia el estudio! ¡Limpiemos el estudio! Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? La pintura. ¿La hemos traído antes o qué? No lo tengo claro. Yo no la he traído hasta aquí, así que... Será otra. Ahí está. Bueno, lo de limpiar es relativo, creo. Porque limpiar, limpiar... Podemos ordenar ligeramente, un poquito. Vale, no. Ya está. No me digas que estaba bien situado ya y que me he complicado la vida para variar. Pues sí, cómo no. Muy bien. Siguiente paso. Míralo cómo pinta ahí, eh. Esperemos que no le pase nada. Yo tengo la sensación de que en este juego vamos a poder elegir muchas cosas y no sé por qué me da a mí que este señor nos va a pedir que hagamos algo por él. Porque para que no sufra o algo, no sé, eh. Tengo esa sensación. Llamadme loco si queréis. Lo comprobaremos con el tiempo. Qué dura es la vida el androide, eh. Vale, dos cosas más. Y fuera. ¿Podríamos pintar algo nosotros? ¿Qué queréis? Yo creo que sí. Hay un lienzo en blanco ahí. Bueno, ¿cuál es tu veredicto, Marcus? Sí, lo cierto es que tiene algo. Es algo que no puedo definir. Aunque me gusta. La verdad es que ya no me queda nada por decir. Cada día que pasas se acerca más mi final. Solo soy un anciano que se aferra a sus pinceles. Carl. Pero basta de hablar de mí. Veamos si tú tienes talento. ¿Eh? Sabía que me iban a hacer dibujar. Dale una oportunidad. Prueba a pintar algo. ¿Pintar? ¿Pero qué? Voy a pintar. Lo que quieras. Tú prueba. Esto me recuerda un poquito a la peli de Will Smith de Joe Robot. Buena peli, por cierto. Tiene unos añitos ya, pero... La paleta. Me han tocado el joystick o algo, ya veréis. Es que es muy interactivo este juego. Es decir, te hacen tocar el panel táctil mucho. Eso me gusta mucho, ¿eh? Vale. Es una copia perfecta de la realidad. Pero pintar no consiste en copiar el mundo, sino en interpretarlo, mejorarlo, mostrar lo que ves. Interesante. No creo que yo pueda hacer eso. No está en mi programación. Vamos. Prueba. Coge ese lienzo. Vamos a probar. ¿Qué hacemos ahora? A ver si me dan la opción de elegir. Estaría genial. Por favor, cierra los ojos. Cierra los ojos. Confía en mí. Intenta imaginar algo que no exista. Algo que no hayas visto nunca. Ahora concéntrate en cómo te hace sentir. Y deja que tu mano se mueva por el lienzo. Androides, humanos, identidad. ¿Dudas? Vale. Espero haber tomado la elección correcta. Bueno, aquí realmente no hay una elección correcta o una elección incorrecta. Es lo que tú sientas en cada momento. Es lo bonito, lo bonito del juego. Y lo mejor es que podemos rejugar, rejugar, rejugar y tomar distintas elecciones. Lo que nos hará ver distintas escenas, obviamente. Puede que más adelante, cuando tenga fibra óptica, rejuegue este juego en Twitch. Cosa que me encantaría. Así que ya sabéis, recordad que tenéis el enlace en la descripción. Os pido, por favor, que si queréis me sigáis ya en Twitch para cuando haga los directos. Para cuando empiece con ellos. Que estéis ya como follows. Qué bueno. Este es el heredero. ¿Heredero, no? De su fortuna o qué. Sí. No me fío, este. Parecía adicto a la droga. No tienes buen aspecto. Sí, sí, estoy bien. Escucha, necesito dinero, papá. ¿Otra vez? ¿Y el dinero que te di hace poco? Pues no dura para siempre, ¿sabes? Sí. Ya, otra vez metido en eso, ¿no? No, 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 te juro que no es eso. ¿Qué más da? Simplemente necesito dinero y punto. Lo siento. La respuesta es no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ya, creo que sé por qué. ¿Prefieres cuidar de tu juguete de plástico antes que de tu propio hijo, eh? ¿Plástico? ¿Cómo que plástico? Venga, ¿es más listo? ¿Sí? ¿Obediente? Sí. No es como yo, ¿eh? Pues, ¿sabes qué? Esta cosa no es tu hijo. Es una puta máquina. Leo, ya basta. Ya basta. No te importa nada, solo tú y tus putos cuadros. Nunca has querido a nadie. Nunca me has querido, papá. Nunca me has querido. ¿Hay algún violinista en la sala? Vaya, el pintor. Había muchas opciones aquí al caso. Vamos a hacer un poquito de zoom. Claro, aquí según lo que eliges, identidad, humanidad, androide, pues obviamente te lleva por otros caminos, como veis. Lo mismo, chicos, lo mismo de siempre. Es un juego muy rejugable y eso está genial. Por lo tanto, ahora vamos a continuar. A ver a quién manejamos ahora. Imagino que a Connor, ¿no? Tocará ahora. Obviamente, ahí está con su monedita. Bargimis. No se dejarán entrar androides, supuestamente. ¿O qué? ¿O no hay androides dentro? No lo entiendo. Vale. Tenemos que buscar. Seguramente nos va a traer problemas esto, ya lo veréis. Yo creía que no les dejaban entrar. Esa... Pero si tienes voz de chavalín. ¿Qué haces que no estás jugando al Fortnite? Es este hombre de aquí, ¿o qué? Ahí está. Es que sabía que era este. Es que sabía que era este. Estaba clarísimo. Teniente Anderson, me llamo Connor. Soy el androide que envía CyberLife. Fui a la comisaría y me dijeron que no sabían dónde estaba. Que quizá estuviera tomando algo por la zona. He tenido la suerte de encontrarlo en el quinto bar. ¿Qué quieres? Le han asignado un caso esta misma tarde. Un homicidio relacionado con un androide de CyberLife. Según el protocolo de la empresa, un androide especializado debe colaborar en la investigación. No necesito que me ayuden. Y menos un pringado de plástico como tú. Así que, robotito, vete a tomar por saco de aquí. Soy consciente de que hay personas que se sienten incómodas delante de los androides, pero yo... Yo me siento comodísimo. Ahora aparta antes de que te aplaste como a una lata vacía. Oiga, debería dejar de beber y venir conmigo. Nos facilitaría las cosas a ambos. No hay otra opción. Tenemos que seguir insistiendo. Disculpe, teniente. No quería molestarle. No he tenido tiempo a responder. Eso es lo que quería hacer, esperar fuera. Lo he dicho, he hecho de menos que no dejen un poquito más de tiempo para poder responder. Va a ser que no. Mis instrucciones son acompañarlo al escenario del crimen, teniente. Oye, me importan una mierda tus instrucciones. Te he dicho que esperes aquí. Así que cierra el pico y haz lo que te digo. Va a ser que no. Vale, sigue Anderson. Por cierto, esta escena me recuerda a Heavy Rain. Que por cierto, he jugado muy poca ese juego. Tengo pendiente de traerlo al canal, ¿eh? Próximamente. No puedo confirmar nada. Los androides no pueden pasar de aquí. Esto viene conmigo. ¿Qué parte de quédate en el coche no has entendido? Su orden contradecía mis instrucciones. No hables, no toques nada y no te pongas en medio, ¿vale? Vale. Buenas, Hank. Empezábamos a pensar que no aparecerías. Sí, ese era el plan hasta que me encontré. Este es el apoyo. Oye, te has agenciado un androide, ¿eh? Ah, me parto. Anda, dime qué ha pasado. Recibimos una llamada del casero. El inquilino llevaba meses sin pagar el alquiler. Se pasó para ver qué ocurría. Y fue cuando encontró el cuerpo. ¡Oh, señor! ¡Qué peste! Era peor con las ventanas cerradas. ¡Mirro antro, chavalote! La víctima era Carlos Ortiz. Con historial por robo y... Y agresión con arrovantes. Según los vecinos, era un hombre solitario. Estaba siempre en casa. Apenas lo veían. Bueno, dado su estado, tampoco había que venir corriendo en plena noche. Se podía esperar a mañana. Diría que lleva ahí unas tres semanas. Sabremos más cuando llegue el forense. Hay un cuchillo de cocina aquí. Alarma del crimen, supongo. ¿Señales de allanamiento? No. La puerta delantera estaba atrancada por dentro y las ventanas cegadas. Me recuerda a un youtuber, tío, este, el cadáver. ¿Qué sabemos de su androide? No mucho. Los vecinos dicen que tenía uno, pero ya no estaba aquí. Necesito tomar aire. Estás en tu casa. Estás en tu casa. Bueno. Vamos a investigar un poquito, ¿vale? A ver qué tenemos que hacer primero. Vale. En busca de pistas, supongo. ¿Qué tenemos aquí? Parece droga. Cristal rojo, sí. Drogas, sin ningún tipo de duda. La víctima tomó drogas. Estaba claro. Si hay drogas ahí, obviamente no van a ser del androide. ¿Y aquí qué tenemos? El cuchillo. Parece el arma del crimen. Analiza el primero. Vale. ¿Qué manía tiene este hombre con chuparlo todo? No es muy agradable, ¿no? Lo que digamos. Vale. 19 días, ¿eh? Tiene que correr esto. Vamos. Que tira para atrás. Un poquito más de sangre para chupar. No. Sangre seca. Con tanta precisión. Con tanta precisión. Cris, ¿está escrito con su sangre? Curioso. ¿Qué más? Había un armario por aquí, creo. Tomamos muestras para su análisis. Nada. ¿Cómo puede vivir alguien así, de verdad? Es, bueno, es repugnante, es triste. Quizás no le queda, no le queda otro remedio a este hombre, ¿no? Pero, madre mía. Cristal rojo. Se ve que a Carlos le gustaba la fiesta. Más sangre. Parece que fue arrastrándose por la casa, ¿no? Hasta caer allí donde estaba. Un análisis de narcóticos. Sí. No me cabe duda. Teniente. Espérate tú. ¿Qué más tenemos por aquí? No se puede abrir, no. Examina a la víctima. Ahora a continuación la examinamos, tranquilos. Aquí parece que ahora hay una pista. ¿Qué clase de locura es esta? Ofrenda religiosa, ¿en serio? Se le ha ido la olla a tres pueblos, ¿eh? Al androide. Si ha sido él, obviamente. Aunque, bueno, viviendo aquí no me extraña que a alguien se le vaya la olla. Aunque sea un androide, ni siquiera. Bueno, ¿y aquí qué tenemos? La puerta estaba cerrada por dentro. El asesino huiría por aquí. No hay huellas de pisadas aparte de las del agente Collins, del número 44. Esto pasó hace semanas. ¿Se borrarían las pisadas? No. En este tipo de suelo se apreciarían. Nadie ha pasado por aquí en mucho tiempo. Sigamos buscando, pues. A ver, la cocina. Cocinita. Vamos a ver. Silla. Indicios de lucha. Está clarísimo. A ver, un momento. Vale, sí. Parece el arma del crimen. O no. No, es un bate. Parecía una especie de cuchillo, tío. ¿Y qué más tenemos? A ver. Sangre, chera. Abolladura. Vale. Causada por un golpe. Reconstruyamos. Mucha atención al punto amarillo. El divirgente cogió el cuchillo. Un cuchillo, mejor dicho. Pero parece que lo atacó el tío este, ¿no? Bueno, vamos moviendo un poquito la cámara. Claro, si es defensa propia. Por mucho androide que seas, amigo mío. Y esas fotos que hay en la nevera. Vale. Podemos ir cambiando. ¿No me van a dejar ver las fotos de la nevera? No. No parece que alguien pueda salir por aquí tampoco. Vale, pues no me queda mirar. Solo me queda mirar. Perdón. La ventana. Tampoco, ¿no? No, es que no tiene pinta de que haya salido por la ventana. No queremos estar toda la noche. ¿Qué tenemos aquí? Confirmado. El sexo con androides es mejor. Yo ayer me preguntaba eso mismo. Me preguntaba si son completamente funcionales. Si tienen todas sus partes los androides. ¿Ya me entendéis? Está espiando al de su androide. Muy buena. Bueno, vamos a dejarlo. Yo creo que ya tenemos pruebas suficientes, ¿no? Nadie quiere quedarse ni un minuto más de la cuenta. No, todavía tenemos que examinar al tío, claro. Y las letras esas que hemos escuchado antes como... Había algo raro en el baño. Has echado un vistazo. Vale, se puede poner I'm alive. Sigo vivo. Y lo he dicho. A mí este señor me recuerda a un youtuber. No voy a decir nombres para no ofender a nadie. Pero la barbita, el pelo así, ojos azules parece. Me recuerdan a alguien muy concreto. ¿Soy el único? ¿Os recuerda a algún youtuber? Decídmelo. Con toda la educación del mundo, ¿eh? Porque tampoco es cuestión de aprender a nadie. Vale, ya está, ya está, ya está. Ya lo había hecho, vale. Bueno, ahora que se ve la foto, no tanto. Pero sin la foto me recordaba mucho a alguien. Reconstrucción. Reconstruir, bueno. Reconstrucción porque eso era mejor. Seguramente vino tambaleándose desde la cocina. Tropezó. Sigamos. ¿Qué me pasó? Vale. Lo apuñaló en el estómago. Es importante mover la cámara, porque a veces si no movemos la cámara en el punto concreto, no vamos a enterarnos. Y luego lo remató en el suelo, ¿vale? Lo remató, pero un montón de veces. Veintiocho veces, chaval. Veintiocho veces, chaval. Bueno, informa... Vale. Al teniente. A ver cómo va esto. No quiero liarla. Suéltalo. Hace un rato la he liado. En la cocina. Tendrían que dejarte un poquito más de tiempo, tío. Va muy rápido. Hay señales evidentes de lucha. La cuestión es... saber qué sucedió, de verdad. Creo que la víctima atacó al androide. Con el mar. Eso concuerda con las pruebas. Continúa. El androide apuñaló a la víctima. Así que el androide trataba de defenderse, ¿no? Bueno, ¿y luego qué pasó? La víctima huyó hacia... Hacia el... Están balándose. Ahí está. Y él trató de escapar del androide. Sí, tiene sentido. El androide mató a la víctima. Con el cuchillo. 28 puñaladas. Esto es algo personal, ¿eh? En teoría no es del todo ridícula. Pero no nos explica a dónde fue el androide. El bate le causó algunos daños. Y perdió a Sirio. ¿Qué perdió, qué? Sirio. La sangre. Lo que llaman sangre azul. Ahí está. Es el fluido que sustenta los biocomponentes de los androides. Se evapora al cabo de unas horas y se vuelve invisible. Y rasteable. Pero supongo que tú puedes verlo, ¿a que sí? Correcto. Ya. Escanemos. Bueno, pues echemos un vistazo por toda la casa. No me digas que el androide está aquí dentro de la casa. No puede ser, ¿no? A ver, la pregunta es... ¿En serio? ¿Cómo está ahí? Toda punta. ¿En serio? ¿Y nadie lo ha encontrado antes? Vamos a ver. No creo que esté dentro de la casa. No puede ser. Usaron una escalera. Ah, claro. La guardilla. Pero claro, como la casa parece tan pequeñita... Está claro que aquí me iba a estar. Está arriba, seguro. O lo que queda de él. Ahí está, la silla, obviamente. Seguramente el vídeo sea un poquito más largo. Seguramente este capítulo sea un poquito más largo porque... Bueno, luego os cuento. Un poquito más largo de lo habitual. Pero bueno, vamos a ver si completamos esta misión y así ya lo dejamos en condiciones. Ya os digo que tiene que ser muy pequeño esto, ¿eh? Esta guardilla tiene que ser relativamente pequeña. No parece grande, desde afuera al menos. Eh, vale. Es más grande, sinceramente, de lo que parece desde afuera, ¿eh? ¿Será un maniquí? ¿O será él? Maniquí, está más claro que la buena, ¿no? En cada esquina vamos a tener un amago de susto. Ahí está. Bueno, al menos, según parece, desde aquí no tiene escapatoria, ¿no? Bueno, puedo saltar por una ventana, que estamos en un primer piso. Tampoco está andando. Está escondida, ¿ahí lo oís? Pero seguramente será un androide. No será como este. ¿O sí? Puede ser. Solo me estaba defendiendo. Me iba a matar. Te lo ruego. No se lo digas. Conor, ¿se puede saber qué coño pasa ahí? Está aquí, teniente. No me han dejado elegir. Chris, ven. Venid aquí, echando leches. Aunque tampoco sé lo que hubiera hecho. ¡Suscríbete! Socios. Divergente. Divergente. Divergente localizado. Bueno, ¿qué tal? Aquí he estado genial, ¿no? Lo he dicho, he tenido que repetir esta misión, ¿vale? Porque me he confundido al tocar los botones en el primer intento. He seleccionado a la hora de resolver el crimen. No he hecho lo que había que hacer. Y por eso he tenido que repetir para hacer este trocito final, ¿vale? Simplemente. Crimen sin resolver, por eso pone eso ahí. Pero si lo haces bien, pues llegas a este punto. Sinceramente. Y bueno, vamos a darle a continuar. Para poder dejar aquí este capítulo. 5 de noviembre de 2038. Otra vez con cara. Genial. Ya está la cena. Sí, ya voy. Sirve la comida. Bueno, serviremos la comida, pero tendrá que ser en el siguiente capítulo. ¿Por qué? Porque si no se ha acabado el tiempo, lamentándolo mucho, vamos a ir dejando por aquí este capítulo. Que ha estado muy interesante, como os he dicho, el juego cada vez va a ir cogiendo más ritmo. Y vete tú a saber cómo va a acabar siendo, de verdad. Que espero que estéis disfrutando de la serie. Y si así es, perdonad, espero que apoyéis el vídeo dejando vuestro like, compartiéndolo, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita. Como siempre, preguntas, dudas, sugerencias, que no os dé vergüenza. Os invito a que dejéis vuestro mensaje. Siempre es un placer leeros y responderos. Un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo. No os lo perdáis. Adiós. Adiós.